Con las altas temperaturas, nada mejor que beber algo rico y saludable. Por eso, en Combra Inteligente TV, el programa de la red Menicosto, te queremos presentar los dos nuevos sabores de amargos marolio. Pomelo rosado y manzana. Una bebida rica, fresca y liviana. Y muy fácil de preparar. Una parte de amargo, dos partes de agua o soda y le agregás hielo. Así de sencillo es preparar un buen amargo marolio. ¿Y dónde lo encontrás? En todos los locales adheridos a la red Menicosto del país y en tu supermercado amigo. Así que no te olvides, los amargos marolio son productos de altísima calidad y a un precio justo.